Hola amigos y amigas seguidores de The Prensa Ayuki, el día de hoy nos encontramos desde el lugar de los hechos como siempre en el salón del Hotel Bicentenario de la eróica ciudad de Tlapacoya en Veracruz, México a 13 de noviembre del año 2021, a donde se reunieron todas aquellas personas que formaron el gran equipo de trabajo y promoción para que el ingeniero Salvador Murgueta Moreno llegara a la presidencia municipal para el periodo 2022-2025, por lo que de esta manera él agradece con este convivio y a la vez se dio el espacio a todas aquellas personas que quisieran externar los parabienes para la próxima administración que estará a cargo por el ingeniero Salvador Murgueta Moreno y lo que él dijo en campaña se cumplirá, muestra de ello, este es el primer ejemplo que se está cumpliendo, que ningún presidente del pasado al ser elegido lo ha hecho por todas aquellas personas que es por simpatía a la persona, por el partido, simplemente por querer participar en el equipo de campaña, bueno se los dejo de tarea para que reflexionen en el pasado, pero hoy al fin ha llegado la cuarta transformación en este municipio, por lo que cabe mencionar que en esta administración se tendrá un cabildo de equidad de género que serán las siguientes personas, como regidor primero por Morena Abacú Guzmán Méndez, regidor segundo del PES Leonardo Méndez Aquino, como regidora tercera del Movimiento Ciudadano Miriam Sosa Díaz y regidora cuarta del Partido de Acción Nacional Carla Paola Mogollán Cabrera y Matilde Telles como síndica única de la línea de Morena. Por lo que el presidente electo a partir del primero de diciembre solicitará mediante un oficio a la actual administración para del inicio pues el proceso de entrega a recepción misma que es por ley que se debe dar paso a este ejercicio de manera legal y transparente como parte de la transición de cara al gobierno entrante en el mes de enero. Es importante pues mencionar que en esta reunión de agradecimiento estuvieron presentes la familia del presidente electo que cuenta con el gran respaldo y las palabras de agradecimiento como el caso de Matilde Telles Telles, próxima síndica única, Monserrat Murrieta como presidenta del DIF, Abacú Guzmán Méndez como primer regidor, Daniel Rendón, Carlos Gámez y otros personajes del público. Una vez más, TV Prensa Oyuki informó, saludos y nos vemos en los próximos vídeos. Espero te suscribas a mi canal como Oyuki TV en YouTube. Saludos. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Aplausos En este malo Es nuestro ejemplo Deberíamos Seguirlo Ha hablado mucho Debo aguardar muchas cosas Las cosas buenas deben permanecer ahí las cosas malas desde la mente debemos decir